de Brasil a Rusia. Sí, fuimos en Guadalajara, peleamos con un ruso que de hecho se llenó el auditorio y salió ya con miedo de oír a la gente pero se acabó muy rápido también en dos asaltos no hay mucho que hablar de esa pelea. Pero vamos a verla. Vamos a verla. Nacido en el hermoso estado de Jalisco, tierra de campeones mundiales como aquel inolvidable José de Serra que hizo vibrar y que paralizó a México cuando enfrentó al francés Alconza Dimitro a tu vez que había vencido a nuestro ídolo Raúl Arratón Macías la noche que todos los mexicanos lloramos. Este hombre con 19 años de edad es la nueva figura del boxeo de nuestro país en solamente 15 meses, del marzo del 2008 a junio del 2009 ha conquistado con usted mucha atención con un enorme cariño y respeto como profesional a este joven pelirrojo los centros estatales FEDECENTRO de la Federación Norteamericana de Boxeo que preside el víctorense más famoso del mundo como nuestro José Soleimani, el latino y el día de hoy, señores y señores, estará en el tintel de lo que es la gloria al tratar de vencer a este ruso que reiteramos a usted nació en una aldea al sur de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia y es un hombre que viene por primera vez al continente americano reiteramos hoy, campeonato mundial juvenil ha ganado por el Consejo Mundial de Boxeo y es Ricardo, el primer mexicano que disputa este centro Esperemos algo con el brazo en alto muy entusiasmado el Canelo Álvarez de presentarse ante su gente cuando suena la campana para este primer episodio doctor Alfonso Morales gracias Ricardo López Nava, amables amigos de Televisa en vivo y en directo desde el Auditorio Municipal aquí en Zapopan, en el Estado de Jalisco amables amigos, es una auténtica sucursal del manicomio escuchen ustedes mientras tanto, bien la mano izquierda en forma de recto no pierdan ustedes de vista la mano derecha de este Canelo que está invicto en el terreno profesional un hombre que lo vimos en su presentación a través de Televisa la experiencia cuando enfrentó al Mazatlejo Fish que manera de aplicarle Trinito Tolueno el tercero sobre la superficie es Kurtis Trasher clásico round de estudio marcando el jab con la mano izquierda y rematando con la mano derecha Saúl El Canelo Álvarez este golpe indispensable en el boxeo el jab de mano izquierda indispensable a partir de este golpe se pueden hilar las combinaciones alternando el castigo al rostro o al cuerpo del oponente pero siempre marcando el jab para tener la distancia y a distancia al rival cambia de paso, se cambia de guardia pero se va en retirada el Canelo Álvarez bien moviendo la cintura se queda perfilado en la guardia zurda habrá que tener mucho cuidado frente a este ruso Kusev ha realizado, realizó más de 200 peleas como peleador olímpico y en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible debe estar muy alerta con mucha precaución el Canelo Álvarez mientras tanto nobres amigos Manat Kusev estará sosteniendo su vigésima quinta salida en el terreno profesional cuando está ya la mano derecha en forma de recto la mano derecha martillada 24 victorias para Kusev 24 13 derrotas y solamente 12 cloroformos de manera que el 50% de sus victorias ha sido por la vida del Trinito Toluero como Trinito Toluero tiene el inmenso José Pipino Cuevas González vaya manera de ganar y ahí estalló primero la mano izquierda en forma de gancho y luego la mano derecha recta de este que es el discípulo de Edi de Chepo Reynoso hoy amables amigos se ha dado a conocer el retiro del chololo Oscar Larios aquí en el auditorio de Zapopan que abrió sus puertas a las 2 de la tarde y la gente empezó a llegar de forma frenética a partir de las 4 un entrado no, 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 no agazapado con la guardia cerrada el ruso Kusev dispara su jab de mano izquierda sin llegar al rostro del Canelo Álvarez que en repetidas ocasiones marca su jab con velocidad ha realizado una gran condición físico-atlética una preparación para esta pelea con nutriólogos se siente bien en esta categoría el Canelo Álvarez aquí vemos las repeticiones de lo que fue un primer asalto tratando de cautear y rematar con la mano derecha quería aprovechar ese momento el Canelo Álvarez en cuanto vio la oportunidad y descubierto a su rival metió a la derecha pero debe tener cuidado para entrar porque está ante un rival que lo supera en estatura en alcance y debe estar muy alerta aquí conectando bien su mano derecha con mayor velocidad fue el Canelo Álvarez en este clásico round de estudio como lo fue el General Santo bien amables amigos aquí estamos arrancando a través de Televisa en vivo y en directo desde el Auditorio Benito Juárez en Zapopan en el Estado de Jalisco vean nada más estos guantes sui generis este que es el Canelo que trae unos pantaloncillos guindas saludos a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional que tuvo en Ismael Ruiz a uno de sus primeros grandes campeones en el terreno aficionado y que brillara en el terreno en la división de los puestos completos aquí tienen ustedes al Canelo con esa mano derecha martillada no la pierda usted de vista es relampagueante y nada más escuchen ustedes el Canelo Canelo multitudinario metió la mano izquierda en forma de gancho y estalló la mano derecha gancho izquierdo a la zona hepática hay que recordar que este Marat Kusev los únicos cetros que ha ganado ha sido el Intercontinental del Pacífico y el cetro de la Unión Báltica de boxeo ya con el rostro enrojecido Kusev debido a los disparos del Canelo en forma de recto llave y remate con derecha agazapado de manera frontal entrando el ruso con el característico estilo de los europeos fuertes que van hacia el frente buscando la pelea mientras la inteligencia las piernas el mejor boxeo y la técnica más depurada están de lado del mexicano Saúl El Canelo Álvarez Rusia en el terreno boxístico ha tenido relevancia amables amigos en el boxeo olímpico que nos recuerda a uno de los grandes a Boris Lagutín que ganara dos medallas de oro y una de ellas fue en la capital de la República Mexicana en el año de 1968 y John México Mágico atrona en el espacio de Zapopar escúchense el pantaloncillo muy alto de este Kedmanat Kusev de espaldas a la soga no pierde usted de vista la mano derecha de este Canelo Álvarez que tira para marcar la distancia ahí lo tiene usted es un hombre valiente que se está perfilando con el puño diestro véanlo nada más siga la posición de los hombros aquí adelantó ya más el brazo derecho va a sacarlo en forma de óper una toma Mauricio Medina Rodríguez en el timón de la producción Víctor de la Vega y ahí ahí señoras y señores vaya forma cayó finiquitada con esa izquierda sensacional se acabó ya no se levantó el ruso Kusev una combinación a dos manos lo conectó en el botón en el centro de la quijada y aquí vemos sentado todavía en la lona no se recupera el ruso Kusev mostrando esa capacidad de golpeo la velocidad por parte de Saúl El Canelo Álvarez este jovencito que todavía tiene mucho más para hacer dentro del boxeo mexicano tal como lo señala el doctor Ricardo Solís Azeves presidente del Consejo Nacional de la Medicina del Deporte en México todavía le faltan alrededor de dos años más para que El Canelo siga embarneciendo siga madurando con un buen régimen alimenticio y el entrenamiento seguirá creciendo morfológicamente este peleador Saúl El Canelo Álvarez que dio cuenta de su rival con una clásica combinación del uno-dos remató con esa derecha a la quijada se fue a la lona Kusev no aguantó el castigo el golpeo de esta mano derecha aquí marca con la izquierda y aquí está la potente derecha una derecha y terminó rematando con un golpe curvo de mano izquierda no aguantó el castigo Kusev ahí está la derecha fue la derecha al mentón se va la lona de bruces se fue el ruso y no aguantó el golpeo del mexicano un hombre que está cumpliendo sus 50 años de desempeño profesional El Canelo lo invitó de manera profesional aquí a que cantara Guadalajara Guadalajara y lo hizo de forma espléndida y sensacional hay que recordar que Saúl El Canelo Álvarez es el campeón número 13 que viene a sustituir a Oliver Gettel un alemán que también fue impresionante Mauricio Medina en la repetición se puede apreciar como el golpe en el rango a la distancia B no pierda usted de vista la mano izquierda ahí la tiene usted de gancho el recto que pega en la porción mandibular que fue el momento que determinó que todo estaba finiquitado por primera vez por primera ocasión apreciamos como están utilizando guantes guindas vean a la mano la izquierda la mano derecha y ahí ya no hubo golpe sino que solamente fueron 12 tíos el clásico 1-2 como aquellos que hicieron el inolvidable José El Toluco López y aquí tienen ustedes señores y señores el nuevo ídolo de México el Canelo Álvarez Red Walker le está colocando por ahí el cinturoncillo muy jovencito el Canelo Álvarez repito el 18 del mes pasado el 18 de julio cumplió 19 años este Canelo quien fue bautizado con este apodo por su madre y el Chepo Reynoso